Feliz cumpleaños mi vida, que venga mucho más por la frente, puedo estar segura de que yo y todos tus fans siempre estaremos contigo hasta el final. En el camino de la vida hay siempre muchos retos, sorpresas, alegrías y tristezas. La vida está hecha, así que a veces nos encontramos con situaciones que nos afectan, nos hacen llorar, pero sabemos que cada momento de la vida, cada lágrima caída, cada sonrisa dada, es todo registrado en el diario de Dios. Así que déjenme decirles, no dejes tus proyectos y sueños porque incluso antes de ser diseñados para ti, fue diseñado por Dios. Que tus días sean hermosos y llenos de buenas sorpresas, te amo y te amaré mientras yo exista. Tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente. Acuérdate que nadie y nadie te puede parar, sigue siempre adelante, yo seguiré a tu lado. Pido siempre por ti, para que Dios te cuide, para que todo te vaya bien y para que tengas paz en tu espíritu y toda la felicidad en tu vida. Quisiera decirte lo orgullosa que me siento de ti, no podría ser diferente. Eres una persona maravillosa, sentimientos lindos y puros. Tienes un corazón inmenso, una mirada que ilumina, una sonrisa que transmite amor. Y como si esto no fuera suficiente, eres una de las personas más talentosas que he visto en toda mi vida. Tienes el don de pintar una sonrisa en mi cara por más triste que yo pueda estar, porque tú me traes felicidad. Eres un ejemplo de ser humano, eres la razón para creer que todavía hay gente que vale la pena en el mundo y que todo se puede lograr con tan solo tener fe en Dios y un poquito de confianza en uno mismo. Eres infinitamente capaz y sé que hay muchas victorias por venir y que te vas a sorprender con lo que Dios aún tiene preparado para tu vida. Nunca dudes de ti, tu alma es grande y tú lo puedes todo. Dios nunca te negará nada y si lo hace es porque tiene cosas más grandes para darte en el momento adecuado. Nunca te olvides que Dios hace infinitamente más de lo que pensamos o pedimos. Y aunque aparezcan problemas en tu camino, estoy segura que tu fe será suficiente para hacerte persistir y para hacerte superarlo. Que Dios te dé por cada tormenta y marco iris, por cada lágrima una sonrisa, por cada lluvia una promesa y una dimensión triplicada, por cada problema en tu vida un confiable amigo para compartirlo, por cada suspiro una dulce canción y ruido una respuesta a cada una de tu plegarias. Sigo contigo y llorando para que Dios traiga mucha paz y tranquilidad a tu vida. Te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Si Dios te sigue sosorrando, lo mejor está por venir. Te mandamos miles de besos y todo nuestro amor como siempre. De misión es infinita para ti y toda tu familia en este día tan especial. Que amor, paz, comprensión, sabiduría, felicidad, tranquilidad y fe siga siendo los impulsos principales de tu vida. Y que sigas siendo esta mujer maravillosa. Tú eres una artista extraordinaria y talentosa. Dios te cogió para ser una vencedora y prepárate porque las victorias vendrán. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Silvia